Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Estamos transmitiendo en vivo, desde la radio, hoy en martes a las 10.30 de Argentina, por FM Nuestra, con Rosita Hernández, locutora nacional, y M aquí, Virginia Gawel. Bueno, hoy tenemos un tema que creo que así no lo hemos tocado nunca. Y que si les parece que no tiene que ver con ustedes, yo les sugiero que se queden, porque seguramente algo de esto, si ustedes siguen esta cuenta, es porque les toca, les conmueve. Así que ahí tenemos la pregunta y el buen día. ¿Te venís para acá? Te hago espacio, que no te quedes ahí al costadito. ¡Qué luz cae a ella! No, es que... ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día! ¡Hola, buen día a todos! ¡Buen día! ¡Buen día! Que sea un día amable, como decís vos. Eso, que tengamos un día amable. Me parece que hay mucha gente que toma terminología, que vos usás a menudo, y pareciera como que les hace muy bien. Bueno. Si hace bien, aquí estamos. Me pongo así, si no me tapa el micrófono. Dale, dale. Y te hago mismo. Perfecto. La pregunta... Bueno, el mensaje dice... Queridas Rosita y Virginia, yo no sé si mi pregunta es o no para tratar en el programa, pero vi en internet que Virgi, mirá vos cómo te dice, ¿no? Viste. Trabaja uniendo psicología con espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? La religión me produce rechazo, pero sospecho que espiritualidad es otra cosa. ¿Es así? Gracias, gracias, gracias. Siempre. Soy Carla de México, México DF, y tengo 65 años. De paso. ¿Es muy tarde esa edad para cambiar? Se pregunta. Caramba, 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 caramba. 65 años es muy tarde para cambiar. Empezaría por ahí, después voy para el otro lado, Rosita. Buen día a quienes se van sumando. Y la pregunta de hoy, entonces, tiene que ver con ¿qué es la espiritualidad? Tengo que decir que es una palabra que yo siempre evité. Justamente porque no sabemos muy bien qué quiere decir. Espiritualidad es alguien que hace esos trabajitos para que se te destrabe la vida. Espiritualidad es religión. Espiritualidad es adherirse fervientemente a un determinado movimiento con determinadas ideas y creencias. Entonces, yo fui evitando esta palabra a lo largo de los años. Pero hace poco, hace unos pocos años, empecé a incorporarla. Porque procuro mantenerme dentro de los ámbitos académicos y con un lenguaje académico, como psicóloga. Me entiendo, me corresponde. Y la buena noticia es que la palabra espiritualidad estaba ahí al borde y fue entrando en pantalla, como mi mano. Para los que escuchen en Spotify, es eso. Estoy haciendo gestos porque estamos transmitiendo en vivo por Instagram. Entonces, la espiritualidad empezó a teñirse de otros significados. Empezó a recuperar su significado real. Y empezó a validarse desde lo científico. Entonces, me gustaría contarles esto. Y también la importancia que tiene revisar ese aspecto de la propia vida. Porque, según como uno enfoca ese tema en la propia vida, es un modo de vivir u otro. Uno tiene un determinado posicionamiento u otro. Y hasta diría que la espiritualidad prescinde de creencias. No hace falta creer en tal o cual. No hace falta. Se puede, sí, pero no es indispensable. Tengo que decir también que tempranamente abdiqué de la religión en la que me crié. Donde, en verdad, tenía un papá que era algo así como ateo. Y una mamá que ponía algún santo o algo así por las dudas. Entonces, bueno, tampoco fuimos criados ni mi hermano ni yo. Con mucho, mucha contención, mucho contexto religioso de determinada índole. Eso me permitió un día decir, no tengo y no voy a tener, por lo menos por ahora, y sigue siendo así, ninguna religión. Y curiosamente eso me permite participar de muchas de ellas. Y sentir que eso tiene que ver conmigo. Y que tiene que ver con mi vida. Y que tiene que ver con lo que hacemos aquí en Mapas para la Vida. Entonces, lo que dice Carla desde México, gracias Carla por tu pregunta. Va por ahí, pero primero quiero ir a tu final. Tengo 65 años, dice Carla. Se puede cambiar todavía. Eso es para otra columna. Pero lo que quiero decir es que se puede cambiar siempre. Se puede cambiar a cualquier edad. Se puede cambiar inclusive habiendo enfermedades, trastornos, que afecten a la manera de percibir la vida. Se puede cambiar en el lecho donde uno está partiendo de aquí. Es decir que podemos, creo que da León Felipe, o que ve, o que decía, todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte. En verdad, esto de todos nosotros podemos generar cambio. Y a mí me ha dado mucho placer a lo largo de estos últimos años ver cuánta gente hay. Estarías entre las jóvenes, Carla, de más de 70, de más de 80, y tenemos algunas de más de 90 que vienen a aprender en formato virtual porque ya tienen comprensión de la computadora o del celular o de la tablet. Han ido a aprender. Entonces cada vez aumenta la edad de las personas que aprenden estas cosas, que a veces quedaron en el tintero porque no había tiempo, posibilidad de aprender. Y está la pasión por saber. Entonces, podemos aprender siempre, podemos cambiar siempre. Tenemos un límite de cambio. No podemos cambiar todo lo que somos, pero nuestro límite de cambio es mucho más amplio. O sea que habitualmente nos movemos en límites muy chiquititos, pero podemos ir ampliando y ampliando y ampliando más ese límite. Eso significa que la persona ha logrado libertad cada vez mayor. ¿Libertad de qué? De los condicionamientos de la infancia, que incluyen a veces lo religioso. De, inclusive, rasgo de su temperamento. Alguien puede ser irritable y se enoja con todo, y se irrita, se fastidia con facilidad. La gente le teme, intimida o ya no lo soporta. Y esa tendencia, esa propensión que tal vez trajo al nacer, puede modificarse. Y cuando una persona trata de modificarse, está generando un cambio estructural en su cerebro. Eso es lo que hoy en día nos dicen las neurociencias. Estudio neurociencias desde hace más de un par de décadas, lo que iba llegando hasta acá. Y la verdad es que todas las neurociencias fueron yendo, curiosamente, hacia corroborar que podemos cambiar, que no estamos condenados a esos rasgos que saltan como, como, siempre me imagino los rasgos compulsivos, como una cajita que tiene adentro ese mal chiste de algo enroscado en un resorte que salta y golpea al que recibe la cajita. Bueno, nuestras emociones suelen ser así. Inclusive, el salto puede golpear a la propia persona cuando decimos sí, en el caso de que queramos decir que no, pero no podemos decir que no. Entonces, salta el sí y uno dice, ay, ya lo dije, ya me comprometí. Entonces, todo eso se puede cambiar. Y se cambia el cerebro. ¿Cómo se sabe lo del cerebro? Porque se pueden estudiar cerebros que no están entrenados en determinadas prácticas y vienen así vírgenes de todo trabajo sobre sí. Y hoy en día se ve cómo, por ejemplo, la práctica, por ejemplo, una buena psicoterapia, hace que las imágenes, las neuroimágenes de un cerebro no trabajado, sean muy distintas de las de un cerebro que trabajó sobre sí. Y trabajar sobre sí, ¿qué quiere decir? Modular las emociones y los rasgos internos, achicando el margen de disfuncionalidad y haciendo entonces que tengan espacio nuestros mejores rasgos, nuestras potencias, que tenga espacio la ternura, la alegría, la capacidad de afecto, la posibilidad de que un mal día solo sea un mal rato. Achiquemos eso. Porque a veces decimos, tengo un día terrible a las 10 de la mañana. Y a lo mejor no es un día terrible. En este momento me siento fatal. Y bueno, lo veo, lo reconozco, lo comparto. Es tan importante eso, le pongo nombre. Y lo que pregunta Carla, como centro de su pregunta, puede venir a continuación perfectamente. Porque con frecuencia la persona que va más o menos poniendo orden en su vida bien terrestre, genera recursos económicos, decidir si va a ser madre o padre o no, si se puede decidir, a veces no, la cosa vino como vino. Ir resolviendo el estilo de vida que quiere tener. Y cuando digo estilo de vida, y siempre yendo a tu pregunta, Carla, el estilo de vida no es nada más que lo que venden las revistas de estilo de vida, qué tipo de decoración te gusta, si te gustan las prendas de lino o no, o algo colorida. En general no son los colores que uso, pero digo, esta prenda es tan grata y me la regalaron hace mucho tiempo, voy a poner un color alegre. Entonces, estilo de vida es, ¿y yo qué quiero comer? ¿Qué me hace bien comer? Estilo de vida es decir, incorporo determinada cuota de ejercicio diario y adhiero a eso, aunque no me guste hacerlo. Estilo de vida es, ¿a qué hora me llevo a dormir? ¿Qué cosas dejo que ingresen a mi mente? ¿Qué noticias? ¿Qué programas? ¿Qué contenidos intelectuales? ¿Qué libros leo? Estilo de vida es entonces, ¿cómo me manejo? ¿Cómo administro el recurso natural por antonomasia? ¿El recurso natural realmente no renovable es mi tiempo? ¿Mi tiempo barra energía? ¿Cómo administro eso? De modo tal que, ayer leí algo, si fuera el último acto de mi vida, el último día de mi vida, yo pudiera irme orgullosa de cómo actué, en paz conmigo, de cómo respondí. Entonces, ahí encontramos que el estilo de vida va yendo de la mano con la espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Si me permiten, exploremos un poquito lo que dicen hoy las ciencias. En los distintos lugares donde aprendo, y me encanta aprender justamente, de neurocientíficos, de médicos generalistas, de cardiólogos, de médicos paliativistas, también de físicos, me acuerdo de Erwin Laszlo, que es experto en teoría de los sistemas, candidato al premio Nobel en su momento. Todas esas disciplinas, la epigenética, lo que nos dicen, y ahí vamos al nudo de la cuestión, lo que nos dicen es, el cuerpo es la parte visible nuestra, la parte ligada a la materia. Hay menos materia, sin embargo, allí, de la que parece. O sea, que algo tan material como esta taza, que parece más dura y más, más material que mi cuerpo, tanto la taza como mi cuerpo, básicamente están constituidos por espacio vacío, dicen los físicos, con brisnas de materia, con brisnas de materia. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, lo que perciben nuestros sentidos humanos, no es la realidad, ni siquiera la percepción concreta. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos pueden ver lo que vemos, pueden tocar lo que tocamos, están hechos para que sean operativos, en este plano de la realidad, en este planeta Tierra, bajo estas condiciones. Pero, no somos nuestro cuerpo. Un día, lo fabricamos, un día lo dejaremos, como el principito, ¿se acuerdan? Que deja su cuerpo como una cáscara, para volver a su origen, volver a su patria. Tal vez la patria sea con mayúscula, una patria invisible. Y eso que va buscando significado, eso que o nunca se interesó por los asuntos materiales de la vida, tener más, ser más famoso, lo que fuere, o se cansó de eso, se hartó de eso, y empieza una búsqueda de qué? De lo trascendente. ¿Qué quiere decir lo trascendente? Lo que está más allá de lo que veo. A veces el dolor nos lleva hasta allí. Entonces, la espiritualidad nos dice que no somos del reino de la materia. De hecho, la palabra humano viene de humus, tierra. Y dice el Popol Vuh, un antiguo libro de la sabiduría de la América precolombina, yo soy polvo de la tierra, y también de las estrellas. Es decir que, redondearía con esto y te pediría ayuda, Rosita, me emociona la figura, en este punto, del centauro. Somos centauros, que es una figura mitológica, por supuesto, pero los antiguos mitos de distintas tradiciones, lo que nos dicen es que el centauro sería una buena definición. Hay otro tipo de animales, pero me quedo con ese, en donde hay una parte, como las sirenas, una parte humana y una parte animal. Somos animales, somos todos nosotros mamíferos, como suelo decir. Pero no somos nada más que eso. Es más, tu perro tampoco es nada más que ese animal que ves, tu gato, ese caballo. Hay algo reverenciable en todo ser viviente. Hoy en día, por ejemplo, se investiga la vida social de las plantas, y no hay ninguna superstición, lo investigan biólogos, lo investigan botánicos, y se está hablando de una inteligencia emocional en las plantas, de un psiquismo en las plantas, de una noción de comunidad en los árboles que se avisan que está viniendo determinada peste. Aquel le agarró, entonces, a través de las raíces, va avisando a los otros para que segreguen feromonas que expanden la peste. Entonces, si los árboles están entrelazados, ¿cómo no vamos a estar los humanos? ¿Qué es la figura del centauro? Es que hay una parte de nosotros básica que es necesario que esté. Tenemos que tener las cuatro patas aferradas a la tierra para resolver nuestros asuntos terrestres, para generar recursos económicos, para mejorar nuestra época, para vincularnos con los demás, para ejercer nuestros instintos que si quieren buscan la columna de la semana anterior en YouTube, en Spotify, ponen nuestro nombre de instintos y ahí aparece para poder domesticar nuestros instintos y emociones. Pero arriba, el centauro tiene un humano, pero no es nada más que un humano. La figura es un humano que tiene el arco tendido hacia el cielo y la flecha presta para lanzarla a las estrellas. Es decir que ahí se completa la razón de estar en esta tierra. La espiritualidad es eso, ocuparnos de la planta baja, lo personal y la psicología transpersonal que es la que incorpora la espiritualidad dentro del mapa del psiquismo, sería ese arquero que está buscando un sentido más allá de la tierra, más allá del animal que es. Tenemos que cuidar entonces al animal que somos y allá arriba es manejarnos en lo terrestre con valores, valores muy claros. Decía Castaneda con impecabilidad. Impecabilidad es un modo de actuar en este mundo, un modo que se adhiere a valores. Puede que alguien tenga una religión y desempeñe una vida espiritual, pero puede que alguien muy ateo despliegue una vida profundamente espiritual porque actúa en base a valores, porque está movido por otra cosa. Entonces, recién cuando encontramos al arquero dentro nuestro, al que tira la flecha hacia el infinito, recién ahí nos vamos sintiendo en paz, vamos sintiendo que la vida tiene otro sentido, no siempre intelectualizable y que viene una decisión de habitar la vida humana. Eso es lo que caracteriza a una persona que va desplegando una espiritualidad sana, acepta su vida y hace algo bonito con ella. Rosita, la verdad que me dejaste casi sin argumento te digo, a ver, a ver, me dejaste sin argumento. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces decir esa persona tiene un espíritu alegre, melancólico, resueño, entonces imagino que el espíritu es como esa porción nuestra que deberíamos alimentar de manera constante para mejorar nuestro temperamento, eso es lo que imagino. Entonces busco lo que significa temperamento y para mí hay como una contradicción en la definición de temperamento. dice manera manera de ser o de reaccionar y mi criterio al respecto o mi mirada es que uno tiene una manera de ser pero nunca sabe de qué manera podría reaccionar entonces esa es la parte de la persona que no se ve o sea que no está a la vista sí exacto eso es lo que yo pienso entonces podemos decir conozco a esa persona porque sé cómo es pero nunca sabré cómo va a reaccionar sí y entonces me fui a la otra parte que dice carácter ¿no? porque temperamento y carácter no es lo mismo no y el carácter es la señal o marca que se imprime que pinta o esculpe en algo y en este caso sería en nosotros maravilloso traes dos conceptos que son fundamentales para esto gracias Rosita parece que hubieras pasado por la facultad de psicología porque se estudian juntos temperamento y carácter entonces ahí voy con eso y hay un criterio que no se enseña en general en la facultad yo suelo dar clases de eso pero en las demás psicologías no están justamente están en estas psicologías que toman el taoísmo el budismo el cristianismo el judaísmo el que va pudiendo estudiar la parte que puede allí lo que aprendemos es que temperamento son las propensiones que traemos al momento de nacer distintos hasta Galeno iba tipificando Hipócrates distintos modos de ser con el que uno ya viene por decirlo sencillo por decirlo sencillo alguien viene tranquilón viene tranquilo reacciona tranquilo se toma su tiempo y es así vino así en cambio otra persona está siempre a punto de y no puede con eso y necesita actuar todo el tiempo necesita hablar todo el tiempo necesita ahí tenemos inclusive desde las neurociencias una persona la primera obedece más a un temperamento vinculado al parasimpático que es la parte del sistema nervioso que se ocupa de la relajación que se ocupa de hacer cesar un impulso y el otro el que está así con el arco demasiado tenso para arriba y para abajo sería más bien una persona en donde predomina el temperamento ligado al sistema nervioso simpático que es el que rige la acción va por ahí tenemos un temperamento y carácter como bien definió Rosita en tipografía era en la imprenta todavía es pero bueno antes eran yo lo llegué a ver los caracteres de plomo que se imprimían en la máquina de escribir o en una impresora perdón en una imprenta en el papel hoy en día nos queda tenés tantos caracteres para expresarte y sabemos que la coma también es un carácter y el arroba es un carácter entonces ¿cómo llevamos eso al psiquismo? traes un temperamento y el carácter lo forjan desde afuera son los distintos golpes que la vida va propinando y van dando forma a ese temperamento según lo que te pasa se te forja un determinado carácter pero lo que trae una visión en donde se junten psicología espiritualidad creo que les va a gustar porque siempre les gusta la frase sobre mi decido yo es que la persona puede generar un carácter autoforjado es decir que trae un temperamento pero en vez de ser el mundo el que va marcándolo compra tal cosa no seas tan así te voy a dejar porque sos demasiado así voy a todo eso que viene desde afuera decide la persona lavar esto limpiar ir despejando esto y va a generar dice el taoísmo un carácter autoforjado es decir que dice yo soy irritable pero voy a trabajar para no reaccionar desde allí yo soy demasiado quedada entonces voy a trabajar para ser más proactiva de modo que voy a modificar mi temperamento poniéndole yo mi carácter voy a hacer terapia para esto voy a hacer prácticas para esto en lo personal me he encontrado con tener que hacer cosas tan distintas de mi temperamento y sin embargo encontré que eso yo podía disponerlo en mí yo no podía hablar en público siendo jovencita y pensé que nunca iba a poder hablar en público y me llevé a mí misma situaciones en donde yo pudiera hablar en público y me doy cuenta hoy de que si no hubiese hecho eso conmigo misma solita sin terapeuta sin terapeuta en aquel momento no hubiera podido hacer todo lo que después hice con mi destino entonces no sé hubiera sido una escritora solitaria a lo mejor pero entonces no estamos condenados al temperamento ni siquiera todas las marcas que la vida nos dejó podemos volver a alisar ese temperamento y decir yo le voy a dar forma a esto yo voy a ser mi propio artesano yo voy a ser mi propia herrera y con este metal voy a tener temple lo voy a templar y voy a hacer con esto algo bonito tomo la materia prima pero yo voy a trabajarla entonces la espiritualidad implicaría allí la voluntad de desde adentro expresar toda mi naturaleza y a lo mejor alguien tiene inclusive siendo ateo la intuición de que hay algo más grande la intuición de que hay un orden que uno lo ve a veces en cosas que se manifiestan en nuestra vida hechos sincrónicos intuiciones sueños estados del ánimo que son estados elevados que no son los que realmente facilita el entorno y uno desde allí ya no por creencia mental o aprendida uno desde allí desde adentro se da cuenta de que hay algo más y ese algo más vive a través de mí y viviendo a través de mí debe ser que vive a través de los demás también solo que estamos adormilados en los condicionamientos que son ese carácter forjado desde afuera Rosita y ahí yo puedo despertar despabilarme en las distintas tradiciones lo ejemplifican así con la misma metáfora es la de la bella durmiente pero la bella durmiente necesita despertarse y que hacemos chicas esperamos al príncipe azul que derriba todas las lianas del bosque que han crecido a lo largo de 100 años y entonces él vendrá me dará un beso y despertaré no mamita ¿verdad? príncipe y princesa significan principio en el lenguaje metafórico es un principio activo de nuestra espiritualidad que va a despertar una parte de mí a la otra parte de mí Blancañeves también están peor que dormida están remuertas en un ataúd de cristal y viene el príncipe y con el beso la revive bueno el príncipe y la princesa están adentro yo tengo como tarea despertarme a mí misma encontrar quién soy para qué estoy aquí dónde puedo servir el altruismo y el modo de ser son el modo de ser autoforjado va redundando en algo que es felicidad bien vivir es decir que la persona siente que está viviendo para algo más que eso que le ha pasado mirado a través del tiempo tuvo un sentido difícil de articular en palabras y esa dificultad de articularlo en palabras es la que dio origen a dos palabras místico y misterio que vienen ambas de mistos que significan boca cerrada boca cerrada ¿por qué? porque cuando uno quiere poner en palabras lo que sintió viendo la naturaleza viendo nacer a su hijo viendo nacer a los gatitos de tu gata sintiendo comunión en la comunicación con alguien a través del arte un poema una música se movió otra cosa que a uno lo sorprende lo asombran lo sacan de la sombra cuando lo quiere expresar no encuentra palabras por eso esas experiencias se llaman inefables no se puede hablar de ellas tan fácilmente y tenemos que encontrar con quienes con pocas palabras ya las comprendan porque las han vivido entonces eso da una gran gran comodidad tengo algo para decir pero resulta que tomé nota de ello voy a intentar más o menos redondear que la espiritualidad son cualidades en una persona para lograr algo que sea bueno para uno mismo y bueno para los demás entonces también me nace otra otra inquietud al respecto yo digo por ahí una persona puede ser muy explosiva y sin embargo tener dentro de sí una un sentido de la espiritualidad muy profundo y por ahí uno cree que no lo tiene y sin embargo sí lo tiene ay que importante esto que decís santo cielo es sumamente importante por dos razones bueno ahora la voz sale así te acaso un poquito de agua tengo tengo tragué alguna cosita me aspiré así que bueno hagamos de cuenta que es mi hermana gemela se parece pero tiene otra voz allí oficia algo que es muy complejo y voy a ver si lo puedo sintetizar para redondear este momento parezco muy conmovida lo estoy pero la voz es de otra cosa un aspecto es que necesitamos auto observarnos para ver en qué momento estamos evaluando al otro juzgando al otro decimos este es espiritual este no este anda a saber y qué quiere si es de escorpio si es un ocho del eneagrama qué sé yo como si realmente con eso pudiésemos clasificar al otro y hay veces en que cuanto más conocimientos psicológicos hay peor nos volvemos porque tenemos una nueva herramienta y ya vemos que el otro este no consteló su lado materno cuidado con eso un prejuicio tarda exactamente un cuarto de segundo en articularse en el cerebro un cuarto de segundo entonces qué podemos hacer con eso saber qué nos va a pasar pero no creer en eso no creer que porque en un cuarto de segundo sentimos porque creímos que esa persona es de determinada manera eso sea exactamente así y también dentro de eso necesitamos saber qué en esos temperamentos por ejemplo el eneagrama nos habla de nueve maneras de ser la espiritualidad de un ocho por ejemplo va a ser la de un Robin Hood y va a indignarse y ver con el dedo en alto para que los demás puedan ganar sus derechos va a ser un Mandela va a ser un Martin Luther King ahí se ve muy clarito Martin Luther King ayudando a que el racismo acabe y lo que hizo él solo lo podía hacer tenía un temperamento ocho o uno tendría que conocerlo más después si quieren búscate una charla sobre eneagrama lo que quiero decir es que la espiritualidad no es estar así y hablar suavecito porque muchas veces esas personas te clavan la daga por la espalda en nombre de el Dios Todopoderoso que es el mío por supuesto entonces espiritualidad no es exactamente eso ni hacer gestos ni no es más complicado que eso y en el camino uno se va dando cuenta de cómo también falsifica esos aspectos y a veces esto es doloroso pero necesitamos saber entonces que la espiritualidad la tiene que encontrar uno en su expresión con lo que uno trajo a este mundo y con lo que uno puede hacer con aquello que le pasó de manera tal que la persona va a salir a su época va a salir a intervenir en su familia con aquello que aprendió con aquello que templó con las herramientas que le legaron sus ancestros y los demás de su época de su país lo que puedo decir es que aún lo más difícil se vuelve hermoso sorprendente y la vida se va volviendo rica y cuando nos toca vivir una dificultad muy grande aquello que está en nuestro centro porque en lo que vos dijiste hay un núcleo también que es que el inconsciente mirado desde esta psicología que incorpora la visión de la espiritualidad su núcleo es nuestro espíritu su núcleo es nuestra alma nuestro sí mismo Ken Wilber dice el Atman el Atman es la porción del todo en mí Brahmán es el todo y ahí nos vamos a que entonces una porción de Dios viene a vivir la experiencia humana a través de Rosita Hernández y yo necesito escuchar esa voz en mí para siendo Virginia Agüel por ahora para esta vez llevar la vida lo más acorde posible a esa voz esa voz es delicada esa voz necesita ser escuchada a través de los sueños a través del silencio a través de la meditación en la comunión con otros es tan simple escuchar esa voz como difícil porque la vida nos lleva para otro lado entonces hay que descondicionarse de todo eso y lo que puedo decir es que cuando esa persona aprende a escuchar esa voz esa voz la guía esa voz la lleva por la vida esa voz le ayuda a encontrar su destino y a resolver los desafíos de la vida más básica del caballo que somos pero sin perder nunca la mirada hacia el infinito y cuando uno se retire de aquí quizás se retira como el obrero que se siente feliz de haber colaborado para que se hiciera ese templo con sus manos aunque uno haya sido un modesto albañil todos somos no mucho más que modestos albañiles pero hay que hacerlo así que gracias Carla por tu pregunta gracias Rosita y no sé si quieres redondear con algo en particular creo que sí que me da la impresión de que el espíritu es lo que nos ayuda a moldear nuestra propia vida y templar nuestro carácter eso de la templanza muchas veces creo que más en estos tiempos que vivimos hace mucha falta o sea totalmente la fortaleza de los que han vivido atravesando grandes dificultades alguna vez lo he contado que me tocó estar en un campo de concentración como visitante convertido en museo y ver también poner en perspectiva mis sufrimientos mis dolores y eso el dolor total y sin embargo de allí salieron personas con templanza de semejantes historias como la que vemos en la lista de Schindler por ejemplo si no la vieron es una película como para ver como la historia humana nos enseña en batallas en los colegios y las fechas y los nombres en verdad lo que necesitamos son ejemplos para poder decir yo quiero que mi vida sea así entonces guiados por eso y eso es una porción del todo yo siempre me imagino y con esto redondeo que tal vez la realidad sea en una muy doméstica metáfora algo así como una gran masa que es el todo que se es partida de allí y se pone en determinado recipiente para que se pueda coser en el horno de la vida tal vez por eso decimos soy parte estoy partida de allí tal vez por eso nacer es la partida del proceso vital y tal vez también por eso irnos de aquí sea partir nos partimos de aquí y volvemos a la fuente y lo mejor que nos puede pasar es volver menos crudos como vinimos así que bueno nos templamos en los fuegos del mundo y eso requiere de mucho valor de mucho coraje así que gracias Carla gracias aquí a quienes están somos 170 gracias a quienes siguen la columna en Spotify o en Youtube les cuento que los los artilugios matemáticos de de lo que rige que vemos o que no vemos en Instagram cuyo nombre no diré ha dispuesto que no está mostrando esta columna así que si les gustó compártanla porque pasamos de 5.000 vistas a 300 400 y eso tiene que ver con algo que no sabemos que fue pero parece que hay palabras que en psicología se usan que no es conveniente decirlas por ejemplo la palabra que se usa para dejar el cuerpo y partir bueno esa palabra no se puede usar y yo la dije así que a lo mejor esta columna este programa no se muestra porque yo dije eso estamos complicados pero bueno aquí estamos seguiremos estando y están ustedes que es lo principal gracias Mario Luis Gawel que edita el sonido del programa y Dante Rodríguez Ragazzini que lo sube a Youtube así que quienes lo escuchan por Spotify y nos quieren ver estamos ahí en Youtube un beso grande por favor compartan que tiene que ver esto con la vida de ustedes porque si se quedaron aquí es que algo tiene que ver y las leemos las escuchamos los escuchamos y aprendemos yo aprendo leyendo lo que a ustedes les pasa hasta la próxima martes que viene gracias Rosita voy a recordarles por favor el teléfono para los que quieran dejar algún tema para la columna es el más 54 9 23 23 52 64 97 gracias Virginia gracias Rosita hasta pronto nos vemos